Hay quien cree que el mundo de la empresa y que el comercio es como un sangriento campo de batalla. Hay quien, sin embargo, quien opina que no es así, pero que sí se puede aprender mucho del ejército o incluso de la guerra. Ciertas virtudes, ciertas estrategias, en fin, lecciones valiosas basadas muchas veces en la importancia del ensayo y el error. Y sobre eso trata Así en la empresa como en la guerra, un libro muy interesante y didáctico de Antonio Rubio Merino, que hoy nos visita en Periodista Digital. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de empezar a entrar en materia del libro, ¿qué lectura recomendaría a quien quiera triunfar en el mundo de la empresa? ¿Sobre la guerra de Von Clausewitz, el arte de la guerra de Sun Tzu o Camino al futuro de Bill Gates? Yo, pues posiblemente Camino al futuro de Bill Gates, porque al fin y al cabo hay que utilizar un cierto grado de metáfora para intentar encontrar las analogías y evidentemente la empresa es un territorio de lo práctico. Y entonces es mucho más fácil para que se nos abra la mente al mundo de los negocios leer a Bill Gates, que era uno, incluso aunque sea en Clausewitz y Sun Tzu, que son clásicos de la teoría militar. Hay quien ve la similitud entre la empresa y el ejército o la guerra tan solo en, pues oye, que encontramos palabras comunes, ¿no? Se habla de divisiones, se habla de, a veces, marketing de estrategia de guerrilla, también cuarteles generales y poco más. Sin embargo, tú vas más allá. El ejército y la empresa tienen muchísimo en común. Yo, sinceramente, lo creo por mi experiencia personal. O sea, el libro este, fundamentalmente, lo que intentaba era recoger experiencias personales de los años que llevo trabajando en distintas compañías. Yo he sido una persona bastante afortunada de los profesionales con los que he tenido la suerte de trabajar y me apetecía plasmarlo en un libro. Es un libro que con los requisitos editoriales, pues tiene que tener sus dimensiones de espacio. Y a mí me apasiona el mundo de la historia militar, que soy solamente un aficionado, pero que a lo largo también de mi carrera profesional lo he utilizado con carácter práctico a la hora de poner ejemplos. Y entonces, al final, mientras que iba haciendo el esquema de cosas importantes que creía que tiene que tener en cuenta un estudiante de empresariales o un empresario incipiente, un emprendedor, como le llaman ahora, o alguien simplemente que quiere revisar si está haciendo bien las cosas en su negocio, utilizar analogías bélicas de ejemplos que realmente sean prácticos. A veces he leído algunos libros en los que te encuentras que hay una historia militar muy bien contada y se intenta esforzar un poco la metáfora de cómo se aplica a la empresa. He intentado que los ejemplos sean prácticos y que tengan sentido. Pero la realidad es que la guerra es la experiencia más horrible que puede vivir el ser humano. Y la empresa, para los que tenemos la suerte en el trabajo, la más cotidiana. Y en ambas hay grupos numerosos de personas, hay una jerarquía, hay objetivos que cumplir, hay tensión. Y entonces, si algo funciona en situación de estrés, lo lógico es que también pueda funcionar en situaciones de normalidad, como es el día a día de las empresas. Sí. Si alguien se queda en el título del libro sin entrar a leerlo, puede afianzarse esa idea de que el libre comercio genera muerte y miseria, como defienden los marxistas y los antihilusos. Sin embargo, su obra nada tiene que ver con esta idea. ¿No tiene miedo de que alguien malinterprete solo con el título y ayuda a difundir esa idea? Bueno, siempre es un riesgo, ¿no? Pero también los que se ven de marketing, que son los que han definido el título, no yo, piensan que que tenga mordiente, pues ayuda. Y a menudo, para llamar la atención, hay que escandalizar un poco, y eso evidentemente es lo que buscan estos títulos más comerciales. Pero si alguien se molesta en leer algunas páginas, el enfoque claramente no es ese, ¿no? De hecho, una de las cosas que reprocho al principio es cuando se frivoliza con la guerra, como históricamente hacía el cine, ¿no? El cine, la literatura del siglo XIX, la pintura del siglo XIX, presentamos una imagen romántica de la guerra, que evidentemente el cine actual y lo que sabemos de los conflictos y lo que vemos en los telediarios todos los días, nos la desmienten, ¿no? La guerra es el escenario del horror. Pero que al mismo tiempo hay que decir, bueno, ¿por qué es el escenario del horror? No aprendemos nada. Bueno, pues por lo menos si la guerra, que es la experiencia más horrible de la historia de la humanidad, ha existido y está y sigue estando presente en muchas regiones de la Tierra, aprovechemos para aprender de ella y ver si podemos sacar conclusiones que hagan que ese sufrimiento sirva para algo, ¿no? Curioso esa frivolización de la guerra, ¿no? En el cine incluso ha habido... Pero sin embargo, el buen cine bélico es justo lo más antivelicista. Creo que hay pido más de un militar que lo ha dicho, que no hay mejor película en contra de la guerra que una buena película bélica. Esa idea es curiosa, ¿no? Bueno, en un momento dado usted cita a un autor por el que yo tengo de ideas, que es Frédéric Bastiat. Y su idea sobre lo que se ve y lo que no se ve, que con un libro de ese mismo nombre... Y permítame recordar otra cita de este genial autor francés. Si los bienes no cruzan las fronteras, lo harán los ejércitos. Las obreras tienen mucho que aprender de ejércitos y la guerra, pero ¿no son al mismo tiempo ellas y el libre comercio la mejor vacuna contra el uso de la fuerza militar? Pues sin ninguna duda. Si cuando miramos en la historia las grandes repúblicas marítimas, cuando pensamos en Atenas, cuando pensamos en Venecia, cuando pensamos en las provincias unidas y finalmente cuando pensamos en la Inglaterra posterior a la revolución, a las revoluciones del siglo XVII, son estados que se dedican al comercio y evidentemente comercio y guerra son incompatibles y son enemigos. Lógicamente cuando existen conflictos habrá empresas y hay personas que se enriquecen, pero lo que le interesa a la empresa es una situación de paz, de estabilidad, de normalidad legal y de gente con dinero en el bolsillo que se lo pueda gastar. Entonces un mundo que hubiera enfatizado mucho más en el libre comercio que en la obsesión por las mapas y las fronteras habría sido desde el principio un mundo mucho más pacífico sin duda. Sí, pero bueno, hay quien dice que hay guerras que se emprende por el petróleo, como la guerra de Irak, hay quien dice que realmente el imperio colonial británico se expandió porque las empresas querían expandirse. O sea, ese argumento está ahí. Sí, ese argumento está ahí y sin duda cuando la empresa se aproxima al poder político, los intereses del poder político y de la empresa se confunden a lo largo de la historia. El imperio colonial inglés en la India comienza con una compañía mercantil que solamente hasta mediados del siglo XIX, después de varios escándalos, se fusiona plenamente con el Estado, pero el ejército británico en la India era un ejército de una compañía privada. Pero esa confusión a veces existe entre que aquellos que defendemos la libertad económica defendemos la empresa a ultranza. Defendemos la empresa a ultranza cuando la empresa funciona en reglas de mercado, cuando la empresa no es más que un instrumento de un poder político, más que el instrumento de un poder militar, no tiene nada que ver con la libertad. Hay varias comparaciones llamativas entre la milicia y el ejército en su libro. Una de ellas nos recuerda que los reinos helenísticos surgidos después de la muerte de Alejandro Magno fueron obra de quienes empezaron como soldados, como meros soldados. Fueron ascendiendo y llegaron, gracias a su inteligencia militar y a su inteligencia diplomática, a constituirse en reyes de reinos incluso a veces prósperos o de cierta importancia. Después afirma que unos ascensos sociales iguales no se han vuelto a dar hasta el siglo XIX gracias al libre comercio. Bastante interesante. Solo que ahora se hace sin violencia. ¿Qué otros parecidos encontramos entre los efectos de la guerra y los del comercio? Otro interesante, de lo que creo que no lo he mencionado en el libro, que lo he reflexionado después en estos días revisándolo, es que si te fijas a lo largo de la historia, los padres cuando formaban a sus hijos, cuando querían que sus hijos fueran notorios, les daban una formación militar. Y el ejército representaba la avanzadilla de la sociedad en muchos aspectos. Y grandes políticos del siglo XVIII y XIX eran militares. Estoy pensando mismo en Wellington o en el gran capitán o en Churchill, que habían sido militares. Y la milicia estaba por delante de la sociedad en muchos aspectos. En la adaptación de la innovación, cuántos descubrimientos del siglo XIX y XX se aplicaron primero a la guerra y después tuvieron un uso pacífico. Casi todos los que tienen que ver con la aviación, por ejemplo, fueron así. Por supuesto, con radar y demás, tuvieron un uso militar antes que pacífico. Internet mismo. Sin embargo, con el paso del tiempo, si te fijas, ese perfil va cambiando. Es decir, es la empresa, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, la que toma el liderazgo de la sociedad. Y los padres que quieren que sus hijos sean notorios, no les mandan a West Point, les mandan a Harvard y a Yale, a que estudien económica y no a que hagan la carrera militar. Ese desplazamiento de las aspiraciones de la élite, se traslada también al resto de la aspiración de la sociedad. O sea, hoy en día, aunque muchísimas personas han negado que con vocación de servir a su país siguen entrando en la milicia, en la Guardia Civil y en los cuerpos armados que sigue utilizando el Estado para defenderse, pero la mayoría de la gente donde piensa que puede desarrollar una carrera también al servicio de su comunidad es en el mundo económico y empresarial, que sigue siendo ahora mismo, en la segunda mitad del siglo XX y la primera mitad del siglo XXI, el primer adaptador de casi todos los cambios. Entonces, ahí sí que se ha producido una traslación entre ese efecto. Y, por supuesto, igual que los grandes generales de Alejandro o los grandes espadones de Napoleón pudieron hacer carreras o los grandes espadones españoles del siglo XIX, casi todos de origen muy humilde, pudieron ascender socialmente gracias a la milicia, eso no se ha vuelto a repetir hasta que en el siglo XX y en el siglo XXI personas que llegaron a un país o en su propio país empezaron con la porción de vacío construyeron imperios y ascendieron socialmente y sin hacer violencia a nadie. Bueno, si hablas de Napoleón, una cosa, no tiene que ver con la empresa, pero una cosa que me llama la atención, ¿por qué no? Es una opinión muy generalizada, es mostrar Napoleón como un ser bastante dañino. O sea, nada del gran espadón. Pero eso no es porque me inventé nada, es simplemente porque miro el número, que fue una parte de mi oficio y cuando uno piensa en lo que hizo Napoleón, Napoleón fue una persona que estuvo constantemente generando guerras, que generó millones de muertos y yo que no creo en el determinismo histórico, creo que eso no era una condición necesaria para la expansión de la libertad en el mundo. Y la historia de los pueblos de habla inglesa, la historia de Inglaterra, la historia de los Estados Unidos, demuestra que ambas cosas no estaban absolutamente asociadas. Entonces, la libertad se estaba desarrollando en Europa por distintas vías y a lo mejor el efecto de la Revolución Francesa hubiese acelerado ese proceso, las invasiones napoleónicas, el principio de la guerra total, el no hacer prisioneros, el matar al mayor número de personas en el mínimo tiempo posible, el absoluto desprecio de los pactos. Son cosas que el bonapartismo incorpora a la cultura europea. Entonces, volvemos a lo que hablábamos antes del efecto de la pintura, del efecto romántico, la palabra esa tan ambigua y tan extraña de la gloria, todo eso que nos sobrecoge cuando vamos a París, tenemos que pensar cuánto sufrimiento hay detrás. Y nosotros precisamente vivimos en un país que de la libertad de la bayoneta francesa subimos muy poco y de las atrocidades de la guerra y de cómo una experiencia atroz de guerra puede cambiar la fisonomía de un país y la España del siglo XVIII era un país muy pacífico y ya vimos lo que fue la España en el siglo XIX, un país de guerras civiles y de horrores. Eso se lo debemos a los horrores de la guerra napoleónica y la parte que sufrimos. Entonces, no puedo ser fan de buena parte. Bueno, de hecho, es verdad que incluso en las guerras carlistas, las primeras, obviamente, al principio había veteranos de la guerra, de la guerra independencia, con las mismas estrategias, con las partidas. Sí, pero un modelo de guerra de guerra sin prisioneros, de guerra sin respetar las convenciones elementales, de guerra-muerte y de guerra brutal. Y todo eso se lo debemos los españoles a buena parte. Y ahora, le quería, porque es que antes cuando estaba hablando de las similitudes entre el ejército y la empresa y usted hablaba de servir al país, de todo esto, es curioso como en Estados Unidos es relativamente frecuente que oficiales, jefes del ejército pasen a la empresa civil, sean fichados como activos valiosos por una serie de valores y, sin embargo, en otros países como en España eso no ocurre. ¿Por qué? Posiblemente porque estamos en perfiles radicalmente distintos y luego porque la economía americana tiene algo, no sé si del todo sano, pero más real, que es que la industria militar ocupa un peso importantísimo en el Producto Interior Bruto. He oído decir por ahí que el 11%, pero es un dato que no tengo contrastado. En todo caso, lo que sí es cierto es que Estados Unidos consume la mitad del gasto militar mundial que es consumido por los Estados Unidos. Por lo cual, la conexión entre los intereses de las empresas americanas, la industria militar y el ejército es distinta, ¿no? Yo, aparte de la salida normal de ser pilotos de líneas aéreas comerciales, creo que los oficiales del ejército español que tienen una formación excelente por otra parte, mucho más de lo que la mayoría de la gente sabe, en el mundo de la empresa española tienen poca salida, por más que las empresas españolas estén muy internacionalizadas, porque también nuestra industria militar, aunque importante, es bastante pequeña. Bueno, pero bueno, por ejemplo, el ejército tiene ingenieros muy preparados que en el sector privado podrían... Lo que pasa es que el ingeniero militar es que es muy militar y entonces es que la mayoría de las personas que han tomado la opción de la carrera de las armas... John Keegan habla mucho de eso de su libro, ¿no? Porque John Keegan, que fue profesor durante muchísimos años en Sanhurst, tenía mucha experiencia de tratar militares y es que a un militar le importan cosas que al resto de la gente no nos importan y ellos desprecian cosas que para lo demás son muy importantes. Para un militar que alguien mueva su carrera por dinero le parece algo extrañísimo y hasta un poquito ordinario. Para nosotros que a un militar le importe un trozo de hojalata en el pecho nos parece algo un poco casi infantil y sin embargo para ellos es extraordinariamente importante y comprensible y ahora vemos por ejemplo cuánta gente se ha sentido satisfecha con un acto de justicia que se haya concedido la laureada de San Fernando colectiva al regimiento de caballería de cazadores de Alcántara, ¿no? Casi un siglo después de la gesta, ¿no? De los días posteriores al desastre anual. Porque para ellos es importante. Entonces viven dentro de unos códigos que el resto de la sociedad pues ya vivimos en otros, ¿no? Pero realmente el resto damos tan poca importancia a esa chapa en la solapa porque en su propio libro habla del caso del continente o no del corte inglés donde llevan la XX5 señalando que sería casi pues como el equivalente en el corte inglés a la a la orden de San Fernando de la Iglesia. Efectivamente. A la primera de San Fernando de la Iglesia. Efectivamente. Claro. Entonces, como en el fondo también a todos nos gusta tener esa pequeña chapita o la foto del empleado del mes. Yo así lo creo. Y eso es otra de las cosas que reivindico en el libro exponiendo mi opinión por supuesto cuestionable por los profesionales de los recursos humanos que cuando se olvida esto se pierde un elemento muy importante de motivación. Las personas nos motivamos por esto. Las personas nos gustan las camisetas y nos gustan sudarlas y sentir la sensación de camaradería de que hay algo más con la gente con la que trabajamos. Por eso, imitar ese tipo de cosas del ejército o sea, premiar la antigüedad premiar la fidelidad premiar los servicios extraordinarios activa un resorte del ser humano que le hace sacar algo mejor y eso los ejércitos lo han tenido claro desde hace muchísimo tiempo y buena parte que aunque piense que la ejecución de su obra fue bastante negativa para la humanidad pero hay que reconocerle muchos aspectos pues intuiciones geniales fue buena parte que inventó la legión de honor y él dijo al mismo tiempo que se le inventaba la gente se vuelve loca por un trozo de hoja lata pero la realidad es que inmediatamente apareció la Cruz de Hierro en Prusia apareció la Cruz Victoria en Gran Bretaña apareció la Laureada en España es decir que eso le damos importancia y vemos a actores de cine o vemos a personajes que aparentemente le prestan poca atención a este tipo de elementos tradicionales que cuando reciben la legión de honor francesa pues la reciben con placer y con interés entonces un mundo que valore los signos externos asociados al mérito activa elementos importantes de la persona y eso en nuestro país lo tenemos un poquito abandonado yo eso cuando miro en Gran Bretaña el valor que se le da a este tipo de cosas lo miro con una cierta envidia sana también Gustavo no es no es tanto la medalla pero sería la bandera o el uniforme lo que te identifican Gustavo cuando ustedes en una convención en una empresa se ponen el polo de rugby con los colores de la empresa hacen la jaca la jaca como Nueva Zelanda le voy a contar una pequeña aquí no hicimos ninguna jaca pero de repente un buen día aparece nuestro redactor jefe Luis Valcarce y nos reparte a los miembros del equipo unos polos blancos con la bandera española detrás periodista digital y nuestro nombre y un número o sea es un poquito la misma idea y la verdad es que tengo que decirle que todos nos sentimos contentísimos y entonces quedamos en nuestra comida de verano y todos fuimos con nuestros polos orgullosos como si fuéramos un equipo pero lo entiendo perfectamente yo hoy no la llevo porque venía aquí e intento mantenerse para mi actividad profesional y a mi empresa de las cosas que hago a título particular como este libro pero yo siempre llevo una pulserita con los colores de mi compañía y yo pienso que eso ayuda también a darle un sentido adicional más humano a lo que hacemos en la empresa al ámbito al que dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo en la vida también le quería comentar hay quien piensa que percibe dentro de la propia empresa que sus enemigos son los el resto del equipo si en un ejército piensas que el soldado del lado es el enemigo tu vida depende de él pero también hay quien piensa que sus enemigos son las demás empresas del sector quien compite con ellos por vender el mismo producto o el mismo servicio pero usted lo ve de modo radicalmente diferente explíquelo pues esa es una de las reflexiones originales que me animaron a escribir el libro es decir yo creo que esto merece la pena ser contado Asun Su se le cita continuamente y se publica muchas veces en colecciones dedicadas a la empresa a veces junto con una edición del príncipe de Maquiavelo pensando bueno hay que ser hay que ser sofisticados y filosóficos a la hora de ser malos y yo no creo en eso creo que creo que el ser malo no es rentable en la vida y es poco práctico creo que ser bueno siendo listo es bastante mejor que ser malo aunque sea también siendo listo la guerra evidentemente pone una analogía que se basa en la lucha y la lucha es muy testosterónica pelearse pero eso no tiene que hacer que reflexionemos sobre para hacer una buena analogía con la guerra quién es el enemigo claro si el enemigo es la competencia nos podemos estar olvidando de cuál es la lucha real y una empresa su objetivo y ahí es donde me apoyo más en el libro en Clausewitz Clausewitz fue el primero que hizo una abstracción y una conclusión filosófica de lo que habían enseñado las guerras napoleónicas la guerra no es por matarse no es por vanidad es por una cosa práctica tiene que haber siempre algo muy racional detrás la empresa tiene que entender cuál es su objetivo una empresa puede no saber cuál es su objetivo lo vemos continuamente en organizaciones que olvidan cuál es su razón de ser el objetivo de una empresa es vender con beneficio a largo plazo ¿cómo se vende cuando alguien te compra? ¿quién te compra? el cliente ¿y el cliente por qué no te compra? pues porque tiene una voluntad de no comprar ese es el enemigo el enemigo de una organización empresarial siempre es la voluntad del cliente de no comprar ¿y cuáles son las divisiones del enemigo? ¿cuáles son su regimiento? ¿cuáles son sus unidades de combate? pues para empezar su ignorancia puede no conocer tu producto su ignorancia también de las condiciones económicas puede pensar que no puede pagarlo puede pensar que el de la competencia es mejor y ahí evidentemente se apoya en la competencia que le está dando un mensaje contradictorio del nuestro pero ahí la competencia es una unidad más el enemigo es en la voluntad del cliente de no comprar la voluntad del cliente de no comprar no el cliente el cliente es un medio para llegar a nuestro a nuestro objetivo que es la venta cliente que si no queda contento que si le engañamos que si al final no compra lo que él creía nos vamos a encontrar con un invencible enemigo en el futuro para poder vencer otra vez que sería una venta con beneficio y con diferencia de la guerra donde uno gana y otro pierde en el comercio como tú bien sabes Antonio es un siempre como dicen los anglosajones un win-win en el comercio ambos ganan el concepto de comercio justo resulta como un pleonasmo no conozco ningún comercio injusto tú prefieres la camisa que yo tengo y yo prefiero el dinero que tú tienes y lo cambiamos voluntariamente cuando nos obligan a hacerlo no es comercio es otra cosa y la empresa busca como como los caballeros del siglo XVIII que se batían saludándose antes busca ese conflicto con la voluntad del cliente de no comprar y lo hace desplegando su ejército propio que es su propia organización o sea la importancia más de los objetivos entonces claro tú a veces cuando entras en las páginas web de las empresas y ves nuestro objetivo y claro el objetivo es al final tener beneficios generar riqueza para los accionistas básicamente ese es el objetivo tú entras en una empresa y ninguna te confiesa eso nuestro objetivo que la gente esté más conectada entre sí que el mundo tenga menos contaminación todos los objetivos son objetivos muy bonitos muy de de mundo idílico no todos son objetivos muy nobles que te llegan al corazón no se corre el riesgo quizá algunas empresas que hayan perdido el sentido de su objetivo justo porque se terminan creyendo su propaganda cuando determinados políticos hacen una propaganda que les lleva a una guerra que no pueden ganar ¿por qué se la terminan creyendo? no puedo estar más de acuerdo contigo Antonio igual que me decías que el título del libro es un poco escandaloso intento llamar discretamente un poco la atención sobre esto la opinión pública dominante ha hecho llegar a la mayoría de la sociedad a la conclusión de que el capitalismo es inmoral entonces eso es absurdo ponerse en cuestiones de debate ¿no? Burke decía que no discutía de ningún sistema pasándose en principios abstractos entonces le llamemos capitalismo o le llamemos libre empresa la cuestión es que si nosotros no entendemos que es la libre empresa destinada a conseguir beneficio en el largo plazo la organización que ha proporcionado este periodo de más de 200 años de prosperidad y libertad al mundo donde se ha aplicado que básicamente es occidente y ahora también la china comunista si no entendemos eso tenemos un problema de comprensión de nuestra realidad segundo si no entendemos que el beneficio no solamente no es malo no es inmoral no es una apropiación ilegítima de la plusvalía sino que es algo una demostración empírica de que una organización hace bien su trabajo y en un mundo de recursos limitados y ahora ya nos preocupa eso de los recursos limitados no como la definición de la economía tradicional sino simplemente porque nos preocupa el planeta en un mundo de recursos limitados nada más moral que consumir lo mínimo y eso es la eficiencia que lo que buscan las compañías y esa eficiencia las compañías la miden con el retorno de la inversión a largo plazo produzco más consumiendo menos y eso se traduce matemáticamente en el beneficio con lo cual una compañía con beneficio es buena para toda la sociedad y una compañía sin beneficio es mala para toda la sociedad y principiando por sus propios trabajadores que a lo mejor se quedan sin empleo esto no es tan difícil de entender y a mí me sorprende y tengo hijos estudiando en enseñanzas medias que lo que transmiten no ya educación para la ciudadanía sino lo que transmiten los libros de sociales es justamente lo contrario que una economía controlada es mejor que una economía libre y que los beneficios solamente se justifican si se reparten de no sé qué manera distinta a los accionistas que son aquellos que han enriquecado su capital y por tanto han emprendido y entonces en el último capítulo que me voy a confesar antes que no tengo tiempo de lértelo pues ahí insisto en una idea que sin empresarios no hay empresa y sin empresa no hay trabajo y eso en un país con 6 millones de parados pues debería ser una preocupación prioritaria cómo conseguimos más empresas por tanto cómo convencemos a nuestra gente joven y a nuestros estudiantes que sean empresarios y por supuesto si la sociedad los denota como unos entes viles codiciosos parasitarios y no como los héroes que ponen en marcha el motor de la sociedad y la riqueza pues claro tenemos un problema de diagnóstico y un problema de solución pero es curioso porque por una parte se denota el empresario incluso desde el poder político o sea cada vez que algo va mal es que los mercados además siempre es plural cuando es algo malo los mercados no el mercado pero al mismo tiempo después establecen alianzas entre determinadas empresas y el poder político ya sea mediante monopolios garantizados por ley o pequeñas trampas que incluso usted habla en el libro de ellas pero usted dice una cosa que no se crean las empresas protegidas por las barreras que crean los estados que están a salvo efectivamente yo no obstante aunque de política en concreto prefiero hablar poco yo tuve un jefe muy bueno del que aprendí mucho que decía que cuando te dedicas a la empresa no se puede ser ni del Real Madrid y yo creo que él lo era pero nunca lo confesó pero hablando en política en términos abstractos y genéricos ninguna barrera de entrada incluso política ha protegido nunca a ninguna empresa de la competencia libre cuando ha llegado el momento de la verdad entonces por eso es tan importante mantener esa gimnasia organizativa de saber cuál es tu objetivo y cómo eres capaz de batirte en campo abierto para defenderlo porque si no al final tú puedes estar disfrutando una situación de privilegio como los antiguos monopolios y el día que eso desaparece y la historia nos demuestra que eso va desapareciendo pues no eres capaz de competir en el ejemplo pongo pongo alguno para mí extraordinariamente llamativo como ha sido también las barreras tecnológicas de acceso o sea lo que ha pasado con BlackBerry sí con RIM es muy llamativo todos teníamos una BlackBerry hace unos años basado en una red de servidores que cubría el mundo y que nadie tenía una similar y a mí me sorprendía a mí me entraba el correo antes por la BlackBerry que en el ordenador es que red tan potente tiene esta compañía pero cuando cuando aparece el competidor y saca un dispositivo más atractivo bueno esto al que le guste el dispositivo atractivo pero al que busque solidez algo robusto va a utilizar este dispositivo pero la gente cambia y en apenas una generación de las actuales que son intervalos de 5 años la gente prefiere el dispositivo atractivo incluso los directivos que quieren algo robusto que el dispositivo robusto que se protege en una red de servidores y de repente es como una muralla medieval que frente a los paracaidistas sirve de poco y esa es la destrucción creativa de la que habrá que es otra analogía también con respecto a la guerra que en ese cambio al final tenemos dispositivos muy robustos y muy atractivos al mismo tiempo claro y te tienes que adaptar justo cuando estaba hablando de eso me acordaba de un directivo además del área de comunicación de BlackBerry aquí en España que me decías esperado es que la gente no lo entiende que nuestro producto es mucho mejor ya pero como el enemigo es el cliente y su voluntad de comprar si la gente no lo entiende siempre hay que pensar si tú eso lo has explicado adecuadamente y al final hay que entender que Jobs se lo decía muy bien el cliente no sabe lo que quiere entonces en cada momento en cada generación pues los intereses son distintos y ahora mismo hay un dispositivo que es el más de moda pero yo observo a la gente de 15 años que no utiliza esa marca que está utilizando otra con otro tipo más grande con otro tipo de características o en la emisora yo sé que a mi hija le gusta una emisora distinta a la que me gusta a mí que me creo moderno porque el cambio generacional es tan rápido que te puedes encontrar con que tus clientes de repente quedan obsoletos porque la firma de moda de hace 20 años pues por mucho que con tus 40 te sientan moderno pero el que tiene 15 años ya es consumidor y te ve de otra generación por eso las empresas tienen que estar continuamente alerta igual que los ejércitos están continuamente pensando en su carrera de si están en la última tecnológica frente al enemigo hay que estar siempre alerta hacia dónde va el mercado pensando como esas definiciones teóricas que tú bien dices satisfacer al cliente pues claro pero es que si no satisfacer al cliente no vas a conseguir los beneficios y para eso saber hacia dónde va el futuro lo bueno que tiene un sistema de libre mercado es que si alguien se despista siempre va a haber alguien atento que va a captar eso y va a proporcionar ese producto que la gente desea hasta en esto hay una equivalencia como decía entre los ejércitos y las empresas igual que no ha habido ejércitos eternos aunque se pensó que pudieran ser los ejércitos de Roma pues tampoco hay empresas eternas pensamos que algunas compañías de hace 20 años ni existen bueno el famoso libro en busca de la excelencia de Tom Peters 100 compañías que a cabo de 10 años no existían ni la mitad entonces bueno hay algo pero hay algo extraordinariamente poderoso ahí el problema es que en el medio plazo la destrucción creativa de Schumpeter crea sufrimiento es evidente cuando una empresa cierra y los trabajadores van a la calle o sea no hay una situación personal más dramática fuera del mundo de la enfermedad que perder un empleo que como las enfermedades más graves es una enfermedad de la familia que lo sufre y lo sufre todo su entorno frivolizar sobre el desempleo es algo gravísimo los dramas familiares que detrás de esto son tremendos y todos lamentablemente los conocemos y tenemos casos cerca pero claro si no se destruye empleo en determinados sitios no se puede crear en otros y eso venía la cita de Bastia que tanto te ha gustado es que a veces no hacemos bien la suma y vemos lo que se destruye en un sitio y no lo que se está creando en otro o bien lo que por no destruir en un sitio estamos dejando de crear en otro entonces cuando subvencionamos industrias que pierden dinero estamos detrayendo de la economía real recursos que simplemente en el bolsillo de los ciudadanos estarían creando otra industria eficiente y posiblemente creando más empleo eso no lo vemos pero a lo mejor cuando hacemos o si hiciéramos la cuenta global nos tenemos cuenta que nuestra decisión nos estamos equivocando en su libro vamos a lo que es al libro se repasan aspectos de la guerra y el ejército que se pueden aplicar a todas las empresas la importancia de la estrategia de la táctica lo que hablamos de los objetivos la capacidad de adaptación que ya hemos hablado sin embargo cuando lo dices bueno esto está muy bien para las grandes empresas pero para las pequeñas realmente una pequeña empresa necesita definir papeles como el del general el comandante en 600 grados además el comandante en jefe los judiciales los oficiales no se parecería una pequeña empresa más a las partidas las que hablábamos a las guerrillas sí y puede servir la analogía también hay otro otro caso evidentemente todo lo que tiene que ver es con jerarquía de una organización compleja como organizar 150.000 personas en una empresa de 15 evidentemente no es aplicable pero también muchas veces las organizaciones tienen que pensar qué clase de unidad son y hay un capítulo que me costó que me costó trabajo mantenerlo así y una vez que lo he releído pienso que posiblemente sea que me salió un poquito más largo que es la analogía entre la infantería y la caballería y la pesada y la ligera y que eso de ese desarrollo de esas distintas armas en los ejércitos a lo largo de la historia fue una evolución en la que no en cada momento se tuvo claro qué papel jugaba cada arma ni cómo se combatía de hecho vemos en la película Brightheart que ellos dicen nosotros somos infantería y no nos podemos enfrentar con la caballería la caballería pesada siempre se ha impuesto entonces dice William Walsh haremos lanzas y se enfrentan allí en Stirling y efectivamente cuando hacen esas picas se convierten en infantería pesada puede resistir una carga y lleva tabulado ya hace varios siglos quién puede resistir a quién y la infantería pesada soporta la carga de la caballería pesada bien por reflexionar un poco si nuestra compañía si nuestro departamento si nosotros somos una organización caballería ligera o caballería pesada infantería ligera o infantería pesada cuando te da el capítulo una segunda vez te lleva a muchas conclusiones porque los cuerpos de infantería pesada tienen virtudes soportan cargas pero tienen defectos son difíciles de mover los cuerpos de caballería ligera pues tienen una lucha muy libre pero son gente difícil de disciplinar entonces si tú tienes una organización por ejemplo de vendedores a domicilio puedes tener unos tipos que son estupendos a la hora de contactar con el cliente pero a lo mejor es súper difícil que te hagan el informe semanal de su actividad o que se preocupen después de cobrar entonces aquellas herramientas que sirven para gestionar las distintas armas y para entender su relación con las otras a cuál pueden atacar eficientemente y a cuál no y de cuál se pueden defender sirven también una empresa por pequeña que sea y en la línea anterior una gran compañía y justo lo que veníamos estaba hablando usted una gran compañía puede definir sus equivalentes dentro de la propia estructura a las distintas armas y cuerpos o sea pues tú eres la caballería pesada tú la ligera tú eres la infantería la ligera y tú la pesada tú eres el cuerpo de ingenieros que también es fundamental o tú eres la intendencia pero por ejemplo ¿cómo le sirve esto a periódica digital donde somos muy poquitos o incluso a un taller a un taller donde está el dueño con dos empleados pero dista digital no lo tenía preparado y esto me ha obligado a que te haga una respuesta un poco improvisada pero mira teniendo en cuenta cuál es vuestro oficio vuestro oficio es un oficio muy hacia afuera de hecho los medios de comunicación tenéis una enorme repercusión repercusión y un enorme poder y en cuanto a empresas son empresas pequeñas pero la repercusión hay algunas muy grandes pero nosotros somos pequeñitos pero en comparación con la cantidad de poder que ejercéis y la difusión que tiene lo que hacéis hay una desproporción enorme eso se parece bastante se parece bastante a la caballería por lo rápido y se parece bastante a lo ligero porque está abocado hacia afuera se sabe muy poco de los entes periodísticos como empresa pero a los periodistas se os conoce mucho porque tiene mucha visibilidad entonces todo lo aplicable a la caballería ligera posiblemente es aplicable a vuestro negocio pero no a los periodistas a los periodistas y a vuestro negocio también porque es un negocio que está mucho más hacia afuera que hacia la organización y de hecho me decía una colega tuya el otro día me decía en el periodismo siempre está claro que el adversario es el del otro y el enemigo al que tiene sentado al lado y bueno no creo que vuestro negocio sea tan en esta casa no sea tan duro pero en todo caso sí que la caballería ligera que es el modelo de unidad militar en la que se ha basado los pueblos de oriente los pueblos esteparios luchaban así los persas luchaban así así vencieron a las legiones romanas en Carras tienen una serie de virtudes y una serie de cosas que hay que controlar y bueno pues ya para ir terminando parece que hay empresarios y directivos y esto ya vamos a la gestión empresarial pero aplicación de las lecciones del ejército que sí que ellos quieren que sus empresas sean como ejércitos en cuanto a la disciplina a una estructura jerárquica a la organización cosas así pero olvidan cosas que usted también habla en el libro como la camaradería o lo que hablamos de sentirse identificado lo que en deporte se dice sentir los colores que tú te sientas que formas parte de algo que hay unos valores comunes ¿cómo se logra que estos directivos vean que si quieren que su empresa sea como un ejército sea en todo? Pues el libre mercado lo soluciona porque al final quien hace las cosas bien triunfa y quien no fracasa entonces cuando tú piensas ¿por qué hay grandes supermercados que triunfan y otros que fracasan? Pues yo creo que el caso de Mercadona es de las pocas empresas españolas que menciono concretas en el libro cuando te acercas al mundo de Mercadona te das cuenta que la relación de los empleados con la compañía es completamente distinta porque históricamente los empleados han entrado siendo plantillas desde el principio porque hay una forma especial de sentir los colores porque existe un mecanismo meritocrático de ascenso entonces ¿por qué Mercadona que empezó siendo una cadena regional de supermercados como cientos que hay en España se ha terminado convirtiendo en el primer retailer español en ventas? Bueno pues el mercado va poniendo a cada uno en su sitio cuando la estrategia es correcta o no efectivamente si uno se queda con la parte disciplinar del ejército y no con aquello que tiene el ejército de promover el heroísmo la camaradería el mérito la flexibilidad la capacidad de adaptación el papel de la oficial que es el que es capaz de interpretar la orden y no la aplica como un autómata sino con sentido común y si esto es lo correcto no es lo correcto las organizaciones que lo hacen bien triunfan y en el libre mercado las que no lo hacen bien pues desaparecen o sea que una empresa también necesita su Lorenz de Arabia pues a menudo sí a menudo sí que lo necesitan bueno pues con esta referencia cinematográfica además pues creo que es un buen modo de terminar esta entrevista interesantísima y recomendar de verdad la lectura de así en la empresa como en la guerra porque es realmente una obra interesante para cualquiera pero sobre todo para quien quiera conocer el mundo de la gestión empresarial pues puede aprender muchísimo de ello muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Antonio